Hola bibliotecarios, bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi, como siempre y ya sabéis que una de las cosas que más me gustan son todos los productos que hacen los fans a lo largo de la galaxia y evidentemente lo que más de lo que más lo que se hace en mi propio país aquí en España y recientemente se ha hecho una fiesta fan por el 25 aniversario de Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma y se ha proyectado en cines a lo largo de todo el mundo y aquí en España también bueno pues un grupo de fans locos de España comandados por José Antonio Moreno han hecho un pedazo de fiesta, bueno ya sabéis de lo que estoy hablando fiestas maravillosas donde aparte regalan un montón de merchandising pues de todo tipo desde libros, cómics, pósters, es que es inimaginable y sabéis que no pude ir pero me lo han enviado así que vamos a abrirlo sin palabras, muchísimas gracias bueno vamos a abrirlo bueno lo primero de todo muchísimas gracias a todo el equipo de la fiesta fan española que bueno ya lleváis unos cuantos años organizando estas maravillosas fiestas en Madrid prácticamente, bueno prácticamente no, desde cero no son fiestas oficiales y aún así montáis las mejores fiestas fans de Star Wars de toda la galaxia o sea no creo que hagan algo así en ninguna parte del mundo y poco a poco van sumándose pues más cositas ¿no? como Planeta Comic, como otro tipo de editoriales, como otro tipo de empresas se suman y van colaborando con vosotros porque ya os van conociendo el pedazo de currazo que hacéis a ver si puedo sacar, bueno tengo este papel aquí para que no se vea mi dirección como comprenderéis pero fijaros todo, me cago en la leche todo lo que viene aquí o sea, bueno vamos a ir viendo ¿eh? y me habéis enviado esto y eso que me he ido a la fiesta fan de verdad a todo el equipo y sobre todo a ti José Antonio muchísimas gracias les podéis seguir en Twitter como fiesta fan y también en... si no me equivoco en Facebook así que bueno vamos a ir viendo a ver, esto es un cromo especial de esta nueva colección que acaba de salir de Star Wars vamos a ver cuál me ha tocado Luke Skywalker bueno yo no la estoy haciendo ¿eh? porque ya no me da la vida para tantas cosas como para meterme también con cromos y cartas antiguamente sí que tenía una colección estupenda pero lo tuve que dejar, era demasiado Luke Skywalker y Darth Vader que se entregaron en la fiesta fan o sea, fijaros que chuladas de cartas para este juego de mesa y bueno pues o sea, para los que hacéis estas cositas poder haber conseguido esto me imagino que habrá sido algo súper limitado también la revista Acción estuvo presente que ya sabéis que este mismo mes de mayo ha sacado su número de mayo pues con especial Star Wars 25 aniversario de la amenaza fantasma y regaló esta especie de mini posters de la portada de la actual de este mes y de fijaros esta de cuando salió en España la amenaza fantasma la portada que sacaron que por cierto tengo ambas tengo esta y la de este mes las tengo las dos por ahí andan fijaros que chulada muchísimas gracias vamos a ir viendo vamos a ir colocando que cosa más chula a ver vamos a ver la revista Lego Star Wars número 104 del mes de enero que venía con un Mandalorian Pilot un piloto vandaloriano ya sabéis de la editorial Blue Ocean Spain que siempre está presente en las fiestas muchísimas gracias y bueno no la voy a abrir ahora pero ya sabéis que es la revista más longeva de Star Wars en España yo creo que una de las más largas en todo el mundo o sea solo recuerdo la Star Wars Insider que es la oficial y esta y de hecho 104 números en enero pero es que estamos en mayo vamos a ver que hay por aquí fijaros Genco la gira ya sabéis los conciertos de la Film Symphony Orquesta que pues están a lo largo de España haciendo unos conciertos con música bandas sonoras de películas entre ellas la de Star Wars evidentemente maravilloso a ver que más cositas hay por aquí bueno pues publicidad fiesta fan de Bronx Box y esto que es Escape Room Sapiens bueno pues ya sabéis que estas fiestas fans también necesitan un poquito de colaboración de diferentes empresas que aportan pues también un poquito sus cositas para regalar ¿no? o sea que y vamos a ver que es esto vamos a ver que es esto interesante tiene pinta de ser posters wow poster de fijaros 25 aniversario del episodio 1 la amenaza fantasma every saga has a beginning toda saga tiene un comienzo maravilloso lo que no sé es de parte de qué empresa han salido estos posters no sé si me voy a equivocar al citar otra vez a la revista acción cine o es algo que han hecho desde la propia fiesta fan o incluso del cine donde se realizó esta fiesta fan lo desconozco pero fijaros que maravilla o sea bueno que voy a decir muchísimas gracias muchísimas gracias esto va directamente a mi colección de cositas de regalos de merchandising variado de la saga de star wars y como siempre decimos aquí en la biblioteca del templo Jedi que la fuerza la lectura y sobre todo la comunidad de star wars os acompañe siempre muchísimas gracias gracias chau